... Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. No golpear las latas. Mira dónde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. ¿Qué? Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Estás acabando, cabrón! ¡Era un buen tipo! ¡Aca la mano! ¡Vamos, hermano! ¡Acaí! 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 ¡Uh! ¡Tengo a uno! ¡Acaí! ¡Acaí! ¡Chicos! ¡Chicos! ...y el cambio de enganchó... ¡Nos las paga, sesgura! ¡Tengo amor! ¡Joder, era un buen tipo! Podría ser... ¡Oh! 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 El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. No te hagas el héroe. 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 ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Botas! 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 ¡Contenseando! La bomba militar de Hansa. Están buscando a los bandidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Menudo paseo! ¡Suscríbete al canal! ¡Una apertura! ¡Y una escalera! ¡Qué casualidad! ¡Tiene toda la pinta de ser una trampa! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asperen! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 O sea, por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Arteon, busca los puertos, yo veré cómo podemos salir de aquí. Arteon, arco me dice que aquí está pasando algo muy encierto. Recuerda nuestro cara. Cuento contigo, muchacho. Vamos. Marajita buena. Te lo prometo, cariño. Volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura. Oh, la gran puerta. Te oigo, ¿me estás llamando? Sí, mi señora. Te oigo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. No. knapp. No. No. Gracias por ver el video.